Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a sentar sin pedirme la llave. La distancia del tiempo no sabe, la cual me hace a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a sentar sin pedirme la llave. La distancia del tiempo no sabe, la cual me hace a mi corazón.